hola qué tal saludos sean bienvenidos a ampli expert solución amplificada para señales débiles mi nombre es milton hidalgo y el día de hoy vamos a proceder a despachar este equipo para manauro cesar nuestro cliente finalmente hizo la compra y dijo milton necesito que me entregues el equipo totalmente ensayadito no solamente conéctalo a la energía sino que también lo conectas con sus respectivas antenas y eso es lo que estamos haciendo para demostrarles a ustedes que el equipo si funciona por aquí muestro escasamente una barrita de señal que esto es demasiado débil por aquí por este otro lado vamos a proceder a conectar el equipo amplificador por aquí mostramos de que ya el equipo captó su su señal o sea la frecuencia y ya el equipo está reforzando la señal de una barra a full barra de señal por aquí por este otro lado le demuestro a mi cliente que se le entrega el equipo totalmente ensayadito por aquí por esta otra parte les voy a indicar a ustedes también que el equipo amplificador está intensificando la señal celular de una barra a full barra de señal muchas gracias bendiciones chao chao no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.